Seguimos con los temas económicos y recibimos a Alejandro Flores Espinosa, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Alex, ¿cómo están viendo desde el Colegio de Contadores el paquete fiscal para el presupuesto 2023? ¿Qué están viendo? Bueno, de entrada no hay nuevos impuestos. Se actualizan las tasas con base en la inflación, que ha sido una inflación bastante alta en los últimos meses y sigue creciendo. Vamos ahorita superior al 8%. Se actualizan nada más las bases o las tablas de tributación. Sin embargo, sí hay un incremento en lo que viene siendo la perspectiva de recaudación de ingresos tributarios de cerca de un 10%. ¿Esto qué nos quiere decir? Si no va a haber nuevos impuestos, bueno, van a fortalecer los procesos de fiscalización y de auditorías hacia los contribuyentes, hacia los que pagamos. Hacia los que ya estamos cautivos. Exactamente. Hacia los que ya estamos cautivos va a haber más eficiencia recaudatoria. Eso significa, pues, obviamente, el cobro de impuestos va a estar muy fortalecido para el año 2023. Y aún así, hemos visto cómo ha crecido la informalidad. ¿Sí hay posibilidades de cumplir con la meta que tiene el gobierno federal para precisamente recaudar todo este dinero y poderlo destinar a los diferentes programas y obras? Es una meta muy ambiciosa. Esta meta, bueno, este presupuesto, recordemos, todavía es papel. Esperemos se cumpla. Si se cumple, bueno, también para los estados y los municipios habría más recursos. Pero, pues, obviamente, depende de que cumplan con las metas recaudatorias. La informalidad, como dices, bueno, sigue muy alta. Estamos hablando del 56% de las personas que trabajan están en el sector informal. Más que los que estamos en la formalidad. Más de los que estamos en la formalidad. Pero no se ve un esfuerzo de las autoridades, tanto de las autoridades de la Secretaría de Hacienda como de las autoridades de los estados y municipios, por sumar a más gente que pague impuestos con programas para combatir la informalidad. Para facilitarlo, al menos. Exactamente. Es decir, ir a hacer una cita, que ya hemos hablado en otras ocasiones, se toma una odisea, imagínate todo el procedimiento. Exactamente. Y eso es una cita ante el SAT. Ya realmente, si te quisieras incorporar a la formalidad, bueno, hay que pagar impuestos al SAT, al Infonavit, al IMSS. Hay que estudiar una maestría en Harvard para entender. Para entender cómo hay que pagar los impuestos. Cómo hay que pagar los impuestos. Hay que contratar un contador, un abogado, un psicólogo. Hay que tener... Sí, digo, realmente es complicado. Como dices, no ha habido una... Propiamente un impulso... Un programa que facilite. Un programa que facilite para incorporar a la informalidad. Y lo vemos, digo, los números son fríos y un 56% es demasiado. Y refleja justamente el hecho de que no hay un incentivo para la gente para hacerse... Y si no se recauda, no va a haber entonces los recursos que se disponen para los estados, ¿no? Es correcto. Sí, ahorita es el papel. Pero si no se cumplen con las metas recaudatorias, empieza el recorte para todos lados, incluidos los estados, incluidos los municipios. Y empieza un tema también ahí gubernamental de los programas sociales, las obras públicas, todo ese tema, pues se va a ver mermado y se va a ver vulnerado. Pero también los estados y los municipios, en lugar de estarse quejando, pues hagan un programa para sumar, sobre todo a los que les generen impuestos que ellos puedan cobrar, ¿verdad? Impuestos locales. Impuestos municipales y estatales. Es correcto. Porque también hay unos descaros tremendos de empresarios. Te voy a poner un ejemplo. Hay un restaurante aquí en Saltillo que tiene ya varias sucursales y crece mucho y todo mundo va a almorzar ahí. Y resulta de que no te aceptan pagos con tarjeta, solamente en efectivo. En efectivo. Y te dan carísimos los almuerzos y resulta que te atienden en mesas de plástico de una cervecería o en mesas de plástico de una embotelladora de refrescos. Y te cobran como si estuvieras en el restaurante más fino. Pero aparte, no tienen en el seguro social a sus trabajadores. O sea, hay muchísimas irregularidades. Esa informalidad está afectando mucho. Más que la informalidad del jefe de una familia que se quedó sin chamba y puso una mesita fuera de su casa y empezó a vender comida. Sí, claro. Entonces, hay muchos errores ahí y pasan los años y sigue creciendo. Mira, hay agencias distribuidoras de automóviles a las que les dicen, tienes que tener un patio y un estacionamiento de tantos vehículos, si no, no te autorizo. Pero hay vendedores de autos que utilizan infraestructura urbana. Sí. En banquetas, en camillones, en tallos y todo. En los lotes y están las calles llenas de coches. Y nadie los vigila ni nadie los exhorta a que se sumen a la formalidad. Exactamente. Sí, afecta demasiado lo que se hace el uso, por ejemplo, de efectivo. Entonces, ahí ya nos da qué pensar si se está declarando todo, si se está declarando algo al menos, o por qué no hay... Si pone la duda en la mesa. Exactamente, y pues obviamente los programas de ejecución fiscal de los municipios o de los estados muchas veces no están fortalecidos para atraer o captar nuevos contribuyentes o para atraer o captar mayor recaudación de los que no están cautivos. Porque los que están cautivos, pues ahí están y les van a seguir cobrando y nos van a seguir, como decíamos, aumentando la fiscalización y tratar de exprimir la última gota. Pero ya basta de que seamos los mismos, los únicos que paguemos impuestos y no amplíen la base. La base, exactamente. Yo creo que ese es un gran reto. Digo, realmente los programas que ha habido en este tema de simplificación, lo decíamos en la plática pasada, realmente la simplificación es para la autoridad, no tanto para el contribuyente. Exacto. O sea, quien se simplifica el trabajo es la autoridad de la recaudación, incluso se vuelven más eficientes a la hora de cuánto gastan para recaudar un peso. Pero para el contribuyente, pues hemos visto que realmente el mito que existió en algún momento de que ibas a dejar de requerir un contador, pues como les decía ahorita, un contador, un abogado, un ingeniero en sistemas y una maestría en Harvard. Para poder entender todo el asunto fiscal y todo el esquema tributario, todo lo que conlleva ser formal. Pues sí, está el tema bastante complicado. Pero como dices tú, o sea, en el papel el proyecto de recaudación está muy bien. Vamos a ver qué se cumpla. Vamos a ver qué sucede, exactamente. Vamos a ver también cómo se comportan las métricas establecidas. Se habla de un crecimiento o Hacienda tiene proyectado un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3%. Y también están previendo que baje la inflación, ¿no? Bastante. Entonces... 1.2% de la inflación en el siguiente año. Eso se ve complicado, está muy optimista. Porque ahorita estamos, si mal no recuerdo, la acumulada de 12 meses fue de 8.7. O sea, estamos hablando de menos de la mitad, la proyección para el año que viene. Pues muy entusiasta y ojalá podamos cumplirla. Ojalá y se pueda cumplir exactamente. Creo que es un año interesante. En temas fiscales, como comentábamos, no hay nada nuevo. Hay que cumplir con las fechas de vencimiento, lo que es cartaporte para transportistas y lo que es CFDI, la versión 4.0. ¿Qué fechas son las que ya vienen próximas para vencimientos? Justo esas para en enero. En enero empieza lo que es la versión 4.0 del CFDI, que tiene más requisitos de los que ya tenía en cuanto a la emisión de una factura. Justo eso fue lo que generó, recordemos, el tema de la solicitud de constancia de situación fiscal ante el SAT por parte de los trabajadores, esa versión del CFDI, porque lo que pedía es que el nombre y el código postal de tu domicilio fuera exacto. Si, por ejemplo, hay alguien que se llama María y en la constancia trae M.A., si tú lo ponías como María, no te iba a dejar hacer la facturación. Detalles tan pequeños como esos son los que trae esta nueva versión de la facturación, que empieza el 1 de enero. A ver, el tema que tocabas ahorita de la cartaporte, ese ha generado mucha polémica y mucho temor entre muchos comerciantes. ¿Cómo va a funcionar la cartaporte? La cartaporte es un complemento, vamos a decir así, de la factura del CFDI para transportistas. Es obligatorio a partir también del siguiente año, hubo un periodo de convivencia, le llama el Servicio de Administración Tributaria, durante este 2022, donde no había multas y no había penalización. Para la adaptación. Solo observaciones. Mientras se adaptaba, mientras se subía. Hay empresas que se ampararon, que están en un proceso judicial, algunos amparos se han ganado. Esta carta lo que busca, según la autoridad, es evitar que se caiga contrabando en las mercancías, porque lo que se tiene que reportar en esta carta es lo que trasladas vía terrestre. Que esté respaldado por una factura. Que esté respaldado por una factura, que hay un pedimento, que exista un detalle de lo que está transportando el transporte. Pero eso es en todos los niveles, no solo para las grandes. Desde industrias, desde un comerciante. Sí, en todos los niveles, los que lleven a cabo transportación de mercancía. A ver, por ejemplo, me pongo en el lugar de, no sé, de un comerciante que renta sillas y mesas. Bueno, si es local, no. Estamos hablando ya de carreteras. Carreteras federales. En carreteras también estatales, pero ya es cuando hay una transportación. Vamos a decir, alguien tiene un trailer y hace una transportación de Saltillo a Monterrey. Tendría que contar con el elemento de cartaporte. Pero si un comerciante ferretero va y compra a un mayorista en Nuevo León, ¿tiene que traer todo su mercancía? ¿Ellos no? No, no, no. Es más a transportistas por el volumen de la transportación. O sea, unidades pesadas. Exactamente, son los que tendrían que cumplir con esta obligación de la cartaporte, que también generó el tema de los amparos, porque se hablaba de que se reguló a través de reglas de carácter general y en lugar de simplificar, realmente complicaron más las cosas. Evidentemente, lo que busca la autoridad, como decíamos, simplificar para ellos el trabajo, pero no para el contribuyente. Bueno, pues yo lo decía hace un rato que estuvo aquí con nosotros Martita Gaona de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. No hay que tener la medida de hacienda, hay que sumarse a la formalidad, pero para eso necesitan todas las personas, un contador, todos los comerciantes, y ahí está el Colegio de Contadores de Saltillo, listo para apoyar. Así es, tenemos ahorita más de 240 afiliados que prestan sus servicios para la ciudadanía. Son contadores que están actualizados, tienen capacitación constante, exigimos que año con año cumplan con al menos 65 horas de capacitación, y están colegiados a un colegio, lo cual les da un respaldo a quien los contrata, de poder ir al colegio en caso de que hiciera alguna falla por parte del contador. Estamos en la calle Jesús Acuña Narro, atrás de Soriana Cos, y ahí tenemos nuestras oficinas, y en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Colegio de Contadores Públicos de Saltillo. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.